Una nueva moda Rompiendo la monotonía Y transformando las fiestas De esta nueva generación Y llevando las cosas A un nuevo nivel Después de hoy nada será igual Después de hoy nada será igual Desde la estrella grande Dallas, Texas Para México y la Unión Americana Y todo el mundo entero Prepárate para sentir tu cuerpo vibrar No tengas miedo y déjate llevar Con los ritmos que llegan hasta lo más profundo de tu ser El estilo único e inigualable Carisma, profesionalismo y sencillez ¡Eso es muy aléxito, papi! ¡Eso es muy aléxito, papi! ¡Eso es muy aléxito, papi! ¡Eso es un actribo! ¡Eso es lo más profundo de tu ser que la Unión Americana Gracias a todo su apoyo Se han convertido en el grupo de DJs Más reconocidos en el norte de Texas Nosotros siempre listos para traerte el mejor show El mejor ambiente Que tú te mereces Todo comenzó como un juego Pero gracias a su cariño y apoyo Se han colocado en los DJs Los buscados de todo Texas Imponiendo las nuevas normas de entretenimiento Un show nuevo y diferente Vamos a seguir Porque el mejor ambiente Y los DJs más fiesteros acaban de llegar Audio Música Sistema activado Todo está listo Esto es sonido latin entretenimiento Esto es sonido latin entretenimiento La sensación de Dallas, Texas DJ sensación Dime pa' dónde vamos Después de la playa Si no secamos Yo traigo la toalla Y de nuevo nos vamos Pero en mi cama Te voy a dar tabla de surfiar Dime pa' dónde vamos Después de la playa Si no secamos Yo traigo la toalla Y de nuevo nos vamos Pero en mi cama Te voy a dar tabla de surfiar Dime pa' dónde vamos Pero en mi cama Tú me dices Mami Zumba Si, 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 si Bienvenidos muchachos Bienvenidos 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 Todo el mundo esta noche ¿Dónde está la gente? Erino Vaz acá de clinic Grandes recuerdos de esta noche Vende mi mente Erino Vaz mi gente Vamos a bailar A gozar Este sonido latino Echerno muchachos Los diga más fiestero De todos Dejas esta noche Acá en el rodeo Erino Vaz Que bonito Vamos a hacer la invitación A todo el mundo Para que se venga A gozar esta noche Esto apenas comienza Así que Vamos a hacer la invitación Al tío Al padrino Al abuelito Al vecino A las novia A las ninjilin Tráigaselos a todos Esta noche Estamos de fiesta De a fiesta Este sonido latino Entre Chemen Su padilla y sensación Esta noche Como dice Vamos a mandar un saludo A toda la raza De Zacatecas La gente se relaja esta noche Sube, 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 sube Sube Estamos de caballeros ¿Cómo sale la chica más poca de Greedy? Esta noche Me siento muy chiquitito esta noche Vamos, todo el mundo a la pista Todo el mundo bailando y gozando Sube, sube Dime, sube, sube, sube la chica más poca de Greedy Dime para dónde vamos Después de la playa Si no se te amó Yo traigo la chica más poca de Greedy Y de nuevo a la mano Todo el mundo a la pista, mi gente Te voy a destablar Ese desgastro Echale bonito Echale eso de penas Comienza ¿Cómo dice mambo? Zumba ¿Cómo dice? Todo el mundo a la pista Todo el mundo A bailar esta noche Dale, dale, dale Y las chicas guapas ¿Cómo lo bailan? Echale bonito Eso es El rodeo Que hay en Greedy colorado Sonido latin Todo el mundo Con las manos arriba, muchachos Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Y ya le dieron su voz a este Y baila Y baila ¿Dónde está la gente bailadora De Chihuahua esta noche? Echale pues Baila de Berita Y esta pena Comienza mi gente En la siguiente Vamos En la siguiente 100% garantizado ¡Echale el sabroso! Dale, dale, dale Qué bonito Qué bonito Echale pues Seguimos el ambiente Qué bonito Qué bonito Y eso A buenas Comienza muchachos Este es el ambiente De Ciudad de Las Vegas Sonido latin En esta noche La primera vez Un salón y colorado En la de arriba Échale bonito Súbele al sabor Súbele al sabor Que se escuchen Vamos a mandar un saludo Allá para México Oscar Chalena Esta noche Desde Zacatecas Traemos a los Puntógarapos Vivo Y nos escuchen El grito El grito De las mujeres El grito De las chicas solteras Qué bonito Qué bonito Dale 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 Y vamos Dos damas Y caballeras Esta noche Allá va Allá va La chica Más guapas Pedrini Pedrini Qué bonito El grito Co-chuele Tego Co-chuele AVE 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡No, eh! ¡Echala, compadre! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Echala, chala, chala! ¡Echala! Está abajo. ¡Chala, chala, subo, las regas! ¡De este estilo! ¡Echala, chicas, chupas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!